Regresamos para conversar de un fenómeno, Miguel Cabrera, desde que llegó, desde que apareció en el béisbol de grandes ligas, se convirtió en el gran atractivo, primero de los Marlins de Florida, ahora con los Tigres de Detroit, triple coronado el primero en 45 años después que lo hiciera Karja Stremski en el año 67, también jugadora MVP, y este año pareciera, y todos los analistas que me acompañan indican que para allá va a tal vez superar algo que parece prácticamente impensable, la temporada de la triple corona y el MVP del año pasado. Bueno, muchas gracias por la invitación y Miguel Cabrera, por supuesto, yo creo que ha sido el mejor bateador de la historia del béisbol venezolano, más no el mejor pelotero de todos los tiempos en este momento, que es una de las cosas. O sea, ahí las proyecciones dicen que puede llegar a 190 carreras, ahora yo me debato entre dos aguas, porque si las impulsadas no son importantes, el averaje bateo no es importante, los honros no son importantes. Nadie ha dicho eso. Ya va, me estoy cuestionando ahora, porque tampoco la triple corona era importante. No, no distorsiona la cosa, nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso, todo en su justa medida. Yo sí creo que Miguel Cabrera se retira hoy, es el salón de la fama, aquí nadie está diciendo que eso no es importante, es importante, sí, a la larga. ¿Para la temporada? No sé, no creo, veremos. Bueno, Miguel Cabrera, nadie puede negar, como digo, que es el mejor pelotero. Yo le pregunto a todos los amigos y periodistas de diferentes medios en Estados Unidos, ¿quién es el mejor bateador del béisbol? Y sin lugar a dudas todos dicen Miguel Cabrera. Ya dejó de ser Albert Pujolza hace tiempo. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que ver, Miguel Cabrera no se ha retirado. Miguel Cabrera no puede ser el mejor porque todavía está jugando. Miguel Cabrera, por ejemplo, además... Miguel Cabrera se retira hoy, es como Kirby Poker, se retira hoy, ya cumplió sus 10 años de excelencia, salón de la fama. Es verdad, pero hay una cosa, Luis Aparicio, por ejemplo, dice una cosa, nadie puede ser mejor que Luis Aparicio, puede ser igual, pero no puede ser mejor, porque Luis Aparicio llegó a donde llegan los mejores y no hay un punto más allá, no hay un post-Hall of Fame. Yo quiero ver si Miguel Cabrera termina con 500 honrones, si Miguel Cabrera pasa los 3.000 hits, a ver si no va a haber alguien mejor que Luis Aparicio. Ese punto está interesante, ¿qué mide que un jugador sea el mejor de la historia? Porque si podemos trascender equiparando premios, hay muchos jugadores buenos que nunca llegan a ganar un mundial, o nunca llegan a ser campeones con un equipo específico, pero son buenos. O en la NBA, o en qué otro lado, pero la gente los reconoce como que es muy buenos. Bueno, si es el Salón de la Fama, entonces la manera de medir al mejor pelotero venezolano, porque entonces ahí sí va a estar, estamos pasándonos nombres por encima un montón. Hay una cosa que no tuvo Aparicio, que sí tuvieron otros jugadores. Aparicio no tuvo ni internet, no tuvo Twitter, no tuvo los juegos por televisión, no tuvo una fanática de Vizquel como Mariconte. Pero hay una cosa que nadie puede negar, cuando Aparicio llega al béisbol, el único requisito para ganar los juegos era el honrón. Aparicio cambió la forma de jugar al béisbol, Aparicio marcó un hito en el béisbol. Los gogo socks eran Aparicio y Nelly Fox. Cuando él llegaba decía gogo lu, o sea, Aparicio cambió, retomó, dijeron, ah, mira, en 1920 la base robada era un arma ofensiva. Eso no puede decir. Espérate, Aparicio, gracias Aparicio, la base robada volvió a ser. Es decir, Aparicio marcó un hito en el béisbol. Aparicio era una máquina perfecta de jugar al béisbol. No lo digo yo, lo decía Milton Richman. Lo decían todas las personas que lo veían. Aparicio fue una especie de, marcó un hito en el béisbol. Aparicio llegó a ser en 1971 el tercer pelotero mejor pagado de la historia del béisbol. El primer latinoamericano en llegar en 100 mil dólares. O sea, lo que pasa es que, claro, Aparicio cae mal. Es un tipo que no es mediático. Es una persona muy antipática. ¿Será contigo? ¿Será contigo? Bueno, eso es lo que dicen. Conmigo siempre se habla. ¿Qué le habrá hecho, Alfredo? A mí no me ha hecho nada. Yo, de hecho, he hablado con él muchas veces. Pero Aparicio no es una persona mediática. No es una persona como Vizquel o como otro... Tampoco lo es. Yo no sé. Claro, pero a ver. Ahí no estamos oyendo. Ahí no estamos oyendo del tema. Claro. Ted Williams detestaba a los periodistas y hacía que los periodistas... Y el Ticartón tampoco, ni siquiera le hablaba. Exacto. Ese no es el punto. Yo creo que estamos hablando de lo que hasta ahora, en 10 años de carrera, ha dejado Miguel Cabrera como béisbolista. Y hay unas características físicas que obviamente tú no le puedes pedir a Miguel Cabrera que sea un bestafe que 20... Jugador diferente. Exacto, totalmente. Creo que la comparación puede ser de si son salón de la fama y si Miguel va a ir para allá. Pero si es el mejor jugador que ha salido de Venezuela en este momento, mi opinión es que aunque le falta recorrer mucho para consolidar números, va por esa autopista sin ningún obstáculo. Vamos a escuchar a Gabriel Medina y regresamos. Un MVP, una triple corona, dos títulos de bateo, cuatro bates de plata y siete juegos de estrella demuestran que Miguel Cabrera es el mejor pelotero en la historia del béisbol venezolano por encima de Luis Aparicio, Omar Vizquel y Andrés Galarraga. A Cabrera todavía le quedan cinco o seis buenos años en grandes ligas si se mantiene sano. Estoy seguro que al final de su carrera el debate se centrará en saber si Miguel Cabrera puede ser considerado uno de los cinco mejores peloteros en la historia del béisbol de grandes ligas. César Márquez debe entrar aquí a responderle a Villasmil. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Gabriel. O sea, yo creo que Miguel Cabrera no va para allá, ya es el mejor de la historia y va en vías a ser uno de los mejores de la historia de grandes ligas. Hay que ver cómo termina su carrera, pero yo creo que va en camino a eso. Con respecto a lo otro, bueno, puedes comparar peras con manzanas, pero tampoco las cosas son así. Aparicio era un robador de base, era un tipo, un jugador defensivo que tenía velocidad. Miguel es otro tipo de jugador, es un sluger, es un tipo que defensivamente sin tener el brillo que tuvo Luis, ha sido versátil jugando en la tercera, jugando en los jardines, en primera, habiendo sido firmado como un campo corto. Entonces, para mí sí es el mejor de la historia. Bueno, evidentemente hay una cosa que sí tengo que acordar con él, y en eso le doy la mano a mi amigo César Márquez. ¿Me gusta eso? Claro, porque nosotros siempre nos apasionamos. El año pasado yo decía que el MVP tenía que ser Miguel Cabrera, y sin duda alguna, cuando Miguel Cabrera se retire, dentro de no sé cuántos años le quedarán, ocho, nueve temporadas. O más. Estoy completa y absolutamente seguro que no habrá, o pasará mucho tiempo, o sea, nos olvidaremos de Aparicio, de Vizquel, de Maglo Ordoño. O sea, solamente será el gran referente, el mejor venezolano, Miguel Cabrera, en lo que se respecta a ofensiva y en lo que se respecta a un pelotero. No tengo la más mínima duda de que se va a convertir en el mejor pelotero de la historia. Pero en este momento él la está escribiendo, y si la estás escribiendo, no puede ser el mejor. Tienes que terminar que la escriba. Pero le va muy bien la historia que está escribiendo. Pero le puedo con César y... Mira, vamos rapidito a hablar. Nuestro amigo William McKay nos dice lo planteado por el Pulguerín es importante, que hace mejor al jugador. ¿No es Vizquel también un resplandor de la pelota? Bueno, habría que también analizar cuántos partidos se ganó gracias a que Vizquel no permitió que un rolling pasara por el shortstop. Bueno, nos escribe también el amigo... Bueno, se nos va por aquí, Ronald Dávila, nos responde la pregunta que estábamos haciendo en las obras centrales. Muchas referencias a Jefren, vuelven a sacar el tema del nacionalismo, dice que no merece estar en la selección por haberlo rechazado. La verdad que no tenemos tiempo para leer todos los tuitos, dice que vino tinto 100%. En lo personal, Jefren sí está para jugar, pero está bien que lo hagan esperar porque él rechazó a Venezuela. Bueno, aquí tengo yo uno bellísimo de Miguel Cabrera para cerrar, porque son las 12 y 2 minutos, quiere decir que es tiempo de despedirnos. José Torres que nos dice que hay caballos, pero Miguel Cabrera es un pegazo. ¡Qué buena imagen! Sí, es así. Un caballo alado. Así es, súper estelar. Les deseo un feliz día a las madres, a las madres que nos sintonicen y que tengan a todos una semana por encima del promedio. Nos vemos el domingo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!